Pues también quería comentarles que van a hacer falta muchas cositas que me gustaría poner en la cocina para la decoración de Rosy. Voy a armar esta cajita de donuts para ponerla a mi curación. Ya logré armar la cajita. Un poco difícil. Miren, esta carjeta de donuts las voy a colocar aquí arriba del horno. Colócala ahí arriba del horno donde te gustó. Ahí. Entonces ahora usa las cajitas. ¿Sí se ve bien eso ahí? Bueno. Nomás estamos calando a ver cómo se ve así con esto, ¿verdad? Y ya el último, como les digo, ustedes nos van a ayudar para la decoración a ver cómo se ve. También voy a poner estas dos cajas de donuts aquí en la ventana. ¿Una ventana también ahí? Ajá. Bueno. Vamos a ver a ver qué tal se ve ya al final, ¿verdad? Es algo sencillito, pero se ve bonito, ¿verdad? Vamos a ver a ver qué más vas a poner ahorita. Miren, voy a poner los stickers aquí por aquí en el horno. Ajá. Ajá. Miren. Estos stickers son muy bonitos. Y como les digo, pues, Rosita quiere la decoración que de donuts. Pues, miren, aquí están muy bonitos. También los encargué por Amazon. Y muy baratos también, miren. Pues, miren, ya terminamos el horno. Así quedó. Así quedó. ¿Verdad, verdad? Sí. Voy a poner sus... Miren, en Walmart compré estas bolsas de sprincos por 4 dólares. Que traen bastantes sprincos. Así es que esto solo... Este solo me costó 3 dólares. Y son sprincos muy bonitos. Son unos colores muy hermosos, miren. En Walmart consigue uno todo bien barato. Y la verdad que por internet, no. Me quedó... Hay cosas por internet que las puede conseguir uno baratas. Pero hay cosas que sí están muy caras. Bueno, tal vez, a lo mejor ahorita yo pienso que es por lo de la situación, ¿verdad? Que no... Que también la... Se aprovechan, pues, porque ustedes saben. Miren qué bonitos colores. Que esto lo vamos a estar usando en un próximo videíto que va a ser Rosita. Pues lo que vamos a hacer... Los sprincos. Ok, coloca los sprincos allá. Y pues como pueden ver, la verdad es que Rosy está encantada. ¿Verdad, Rosy? Sí. Miren, mi mamá también me compró unas icings para decorar las galletas que vamos a hacer en el próximo video. O unos cupcakes de chocolate. Pues también estos los conseguí en Walmart bien barato. Solo como tres dólares cada bolsita. Como les digo, se me hizo muy económico porque, pues, a comparación en... Por Amazon es más caro. Así es que en Walmart consiguen todo eso muy baratito. Ok, Rosy. Entonces ponlos en la canastita esta. Como les digo, o sea, vamos a dejarle así y ya si ustedes nos ayudan a darnos unas ideas mejores, pues las vamos a hacer. Porque como les digo, yo no soy mucho de decoración. Miren cómo quedó la canasta. ¿Sí? ¿Cómo creen? ¿Estuvo bien? Bueno, ya ahorita les mostramos más de cerquita todo cómo va quedando. Pero bueno, es para niños. Así es que yo pienso que está bien. Vamos a ver, pues, Rosy. Estoy viendo como que la canastita se ve mejor sin la cintita que traía, miren. Como que creo que se ve mejor sin la cintita. Así es que vamos a ponerle, creo que, unos stickers de donitas aquí a las canastitas para que se vean así como más de... Bueno, pues, como van viendo, la verdad es que sí. Creo que es... Me gusta más esta idea de los stickers de donas. Que... Que el listón que traía ahí, las canastas, la verdad. Como que se ve más... Más la canastita se ve más bonita. Y pues más como para la ocasión, ¿no? Como para la cocina. Pues bueno, ustedes ahí me dejan saber en los comentarios si... Cómo se les hizo esta decoración o si no la cambiamos. ¿Verdad, Rosy? Sí. La podemos cambiar, no pasa nada. Ahorita, como les digo, esto es no... Por lo pronto así, porque no logré conseguir muchas cositas que necesito. Así es que... Este... Pues lo vamos a dejar así por lo pronto. Se ve bonito, ¿verdad, Rosy? ¿Sí te gustó así? Sí. A ver. Ahora colóquenle ahí un rosadito, un color rosita, una donita. Pues sí se ve bonita así, creo que me gustó más así. Pero bueno, vamos a ver. Creo que a mí también. ¿Sí? Ok. Pues así lo vamos a dejar, creo, entonces. Se ve bonita. Miren cómo quedó. Vamos a hacer el azul. Una agua azul. Azul agua. Ajá. Miren, así quedaron las canastas. Miren, Rosita anda queriendo colocar stickers en toda la cocina, pero como que no me convence. Bueno, nomás la voy a dejar que coloque uno que otro. Porque ya mucho sticker como que no, no se ve muy bien. Pues aquí como pueden ver esto, miren, son gises para niños con diseños de donas y paletitas. Y también lo conseguí en Walmart y muy económico. Solo me costó 5 dólares. Rosita lo va a abrir porque dice que lo va a dejar unos días aquí en su cocina. Miren, ya saqué todo lo verde que estaba dentro de aquí. Miren, mi mamá me compró estas libretitas para apuntar mis recetas de postres. Está bien bonita también. Y se pega. También lo puedes poner al refrigerador o donde quieras, donde lo puedes poner. Ok. Rosita los va a poner aquí en esta parte de la cocina. Como es de metal, pues ahí se pegan las libretitas porque traen imán. Pues aquí yo compré estas letritas de colores que las voy a estar usando también para poner el nombre de Rosita. Este nombre de Rosita son muy chiquititas, pero me encantan los colores, miren. Pues también compré estas letras en grande con el nombre de Rosita, pero no conseguí todas. Las voy a poner en la parte de la cocina, miren de ahí arriba. Ahí voy a colocar esas letritas que va a ser el nombre de Rosita. También como su nombre y no sé si ponerle como postres. Postres a Rosita o Rosita Kitchen o Rosita Cocina. Pues todavía no sé bien. Así es que pues ahí les encargo por favor que me den ideas. A ver dónde las colocamos o cómo le ponemos a la cocina. Pues miren, aquí les voy a mostrar Rosita cómo puso su decoración. Miren, puso eso en los hornos. Pues ahí como les digo, ahí por favor ayúdenos y déjenos saber si les gustó. O si no, pues denos ideas. Pues este también lo voy a poner aquí en el área de la cocina de Rosita. Este, yo ya lo tenía, era color blanco y lo pinté color amarillito, miren. Y este Rosita le puso unos stickers de Donitas. Lo quiero para colgar los mandiles. Ahorita voy a ver en dónde lo pongo, miren. Pues en esta área de la cocina coloqué el de este de maderita, miren. Para colgar los mandiles de Rosita. Ahí van a ir sus mandiles de ella. Creo que se ve bonito. Bueno, pues ustedes me dicen cómo se les hace. Si no, como les digo, la verdad que me ayudarían mucho si me dan ideas. Porque no sé, yo no sé mucho de esto de decoración. Pues miren, les voy a enseñar mi cocina cómo quedó. Miren. Aquí es donde vamos a poner las listas de tus saludos. Ahí vas a colocarlos las... Saludos. Como uno, vamos a poner como stickers con los nombres de las personas que les vamos a mandar los saluditos. ¿Verdad, Rosy? Ajá. Bueno. Aquí está mi horno. Mira. Ahí está quitando el sticker. Oh, y miren esto. También tenemos aquí donde podemos colgar mi mamá. Y aquí está el horno. Así quedó la decoración del horno de Rosita. Ahí puso arriba, colocó dos cajitas y una tarjetita de donas. Aquí están los papeles. Las libretitas. Sí, las libretitas. Los quises. Ajá. Y estas letras del nombre de Rosita, pero nos faltan. Bueno, ahorita nomás las coloqué ahí, pero las voy a quitar, ¿verdad? Este, y pues miren las canastitas qué bonitas. Se ven así con los stickers de donas. Ahí están. Tenemos el de este de cristal de bombones. Aquí está otro con el zinc. Y ahí están los bombones de cupcakes. Miren qué bonito se ve. Se ve muy bonito, miren. Y aquí en la... Y pues aquí en la ventana, Rosita, colocó la cajita de donas, como pueden ver, miren. Y los cupcakes que le compré de madera, miren qué bonitos se ven. Miren, se ven bien lindos. Y aquí colocó otra cajita. Y pues bueno, como les digo, a la parte de ahí arriba me gustaría unas cortinitas. Pero no sé todavía. Y se acaba de levantar. Pero ¿saben qué? Que es bien tremenda. A ver, ya le quitó los stickers de la cocina de Rosita. Se los anda quitando. A ver, ¿cuánto te duran, Rosy? Porque esta niña es tremendita. Bueno, pues espero que les haya gustado el video de la decoración de la cocina que va a estar usando Rosita. Y también muchísimas gracias a una persona que me mandó un mensajito diciéndome que hiciera esto. Pues la verdad me encantó la idea y como pueden ver ya lo hice. Espero que les haya gustado y como les digo, si me dejan comentarios y pues les pido que me ayuden para terminar bien la decoración porque no está bien terminado. Como les digo, no soy muy buena en esto de decoración. Así es que pues sí me ayudarían bastante. ¿Verdad, Rosy? Sí. Bueno, pues ¿qué les dices, Rosita? Espero que les guste el video. Y si les gustó, comenten y también suscríbete y dale like. Gracias por ver el video. Bye.